En un monte lejano diviso una cruz Emblema de agrenta y dolor Y yo amo esa cruz donde Cristo expiró Por salvar al más vil pecador Yo me abrazo esa cruz con amor Hasta el día de mi mutación Cuando a Cristo mi cuenta le dé Por su cruz yo corona tendré Despreciada del mundo yo veo esta cruz Que es centro de mi adoración Pues en ella el cordero sin mancha expiró Sacrificio de gran expiación Yo me abrazo esa cruz con amor Hasta el día de mi mutación Cuando a Cristo mi cuenta le dé Por su cruz yo corona tendré Música Empapada de sangre yo veo esa cruz Y en sangre preciosa de verdad Pues en ella mis culpas me vive Jesús Y dichosa mi alma será Yo me abrazo esa cruz con amor Yo me abrazo esa cruz con amor Hasta el día de mi mutación Cuando a Cristo mi cuenta le dé Por su cruz yo corona tendré Música A la cruz despreciada yo le agradecer Su escargo no debe ser Su escargo no debe de huir Música 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 Yo me abrazo a esta cruz con amor, hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. ¡Gracias!